Quienes tienen que cruzar esta intersección expresaron su temor, ya que varias personas han muerto al intentar pasar de un lado a otro. Ni un amen ni nada para parar el tránsito, para uno cruzar más o menos. Eso es todos los días, a diario. Ya han matado a una persona. Porque no le dan paso, no hay alguna persona que te ayuden a cruzar, imagínate. Nosotros no podemos cruzar por miedo a que nos choquen, nos maten o algo. Ya van como cuatro personas muertas ahí. Se quejaron de la poca presencia de agentes de la MED y la imprudencia de los choferes que transitan a alta velocidad. Por lo que solicitaron a las autoridades una solución para evitar más víctimas. A mí mismo por par de ocasiones me han estado a punto de chocar por lo mismo. Porque aparte de que cerraron y no han hecho el puente peatonal, las personas que van en los vehículos son imprudentes. No respetan la vida, no respetan la vida ajena. Que ya está bueno, que ya no más muerte aquí en este... que uno no puede cruzar. Uno llega, uno tiene que durar dos horas para cruzar. Por Dios, tengan piedad de uno. Cuando construyeron el paso a este nivel, hubiera sido muy bueno que automáticamente hubieran hecho el elevado por arriba. Eso es un abuso. Expresaron que cuando se construyen obras de esta índole, deben de pensar también en facilitarle la vida a los transeúntes. Joan Naváez, Super Noticias.